Música Celebrado el Pleno Extraordinario de Designación de los Miembros de las Mesas Electorales. El pasado 2 de mayo tuvo lugar el Pleno Extraordinario de Designación de los Miembros de las Mesas Electorales para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. En este Pleno se dieron los nombres de las personas empadronadas en la ciudad, que serán titulares de las mesas electorales, actuando como presidentes y como vocales. Recuerden que son tres los miembros por mesa y existen además dos suplentes para cada uno de ellos, por si algo les impidiera a los primeros realizar esta labor. Recordar también que ejercer este cargo es obligatorio, salvo que se alegue algún tipo de justificación recogida en la Instrucción 6-2011 del 28 de abril de la Junta Electoral Central, o en el caso de tener más de 65 años, que también pueden alegar. En estos casos deberán dirigirse a la Junta Electoral de Zona. Recordemos que nuestra zona se encuentra en posadas y el plazo es de al menos 72 horas hasta el día de las elecciones, aportando las justificaciones pertinentes. En el caso de ser mayor de 65 años, deberá hacerlo en un plazo de siete días desde la designación. Con la notificación de la designación como miembro de una mesa electoral, se entregará a estos ciudadanos un manual de instrucciones sobre sus funciones, supervisado por la Junta Electoral. Recibirán una compensación económica correspondiente a las dietas de esta jornada y aquellos que tengan que trabajar podrán solicitar un permiso especial de trabajo retribuido en su totalidad. Pueden ver el pleno de designación de presidentes y vocales de mesa en nuestras redes sociales o en la web del Ayuntamiento de Palma del Río.